Música Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de formar parte del consejo, yo represento a la Sociedad Argentina de Diabetes, estoy en representación, y por supuesto celebro estas reuniones de diabetólogos, endocrinólogos y cardiólogos, porque creo que lo deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde y acá estamos todos juntos. Entonces, bueno, estos datos los conocemos todos, cómo está aumentando la diabetes en el mundo, que uno de diez argentinos tienen diabetes, que la principal causa de muerte de las personas con diabetes es la enfermedad cardiovascular, y que cada siete minutos muere una persona por enfermedad cardiovascular. Entonces, esto nos hace estar involucrados los unos con los otros. ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo mirábamos nosotros y cómo fue cambiando nuestra mirada hacia el paciente con diabetes en los últimos años? Por supuesto, en esta etapa yo no existía, así que esta me la contaron, donde solamente miraban los síntomas. Exacto, esa nos la contaron. Después, con el pasar de los años, acá sí, ya estábamos con Alberto, y estábamos focalizados en el control de la glucemia. Lo único que mirábamos éramos glucemiólogos, entonces controlábamos eso. En el 2008, 2007-2008, donde sucede lo de rosiglitasona que todos conocemos, donde se dan a conocer los estudios ACOR, ADVANCE, BADT, con esos resultados, nos empieza a cambiar la mirada, y sobre todo con rosiglitasona en el 2007, se comienzan a pedir a cada droga que va a salir que tengan estudios de seguridad cardiovascular. Entonces, ahí sí, es donde definitivamente nos cambia la mirada, porque empiezan a aparecer estas nuevas drogas, y empezamos a controlar el control de la glucemia con una mirada más personalizada. Acá salen las guías del 2012 con ADA y ESI, donde nos hacen mirar al paciente para ver qué necesita ese paciente puntualmente. Entonces, primero a partir del 2008 estábamos focalizados en la hipoglucemia, tuvimos una enorme cantidad de terapias disponibles, y que además estaban focalizadas en la ganancia de peso. Entonces, este es el último enfoque que tenemos, y las guías ya 2018-2019 se focalizaron directamente en lo que es la enfermedad cardiovascular en el control de la diabetes. Entonces, por eso estamos acá todos juntos. Estas son las guías que no las voy a... solamente les voy a mostrar que en esta primera parte es donde vamos a tener, digamos, cuál es la conducta que tenemos que tomar de acuerdo a la enfermedad cardiovascular que tenga el paciente. Esto lo va a explicar después Alberto. Pero sí, yo diría que... y esto va a ser para las primeras drogas que vamos a utilizar después de metformina. Pero yo diría que las primeras drogas que tenemos que tener en cuenta son estas dos, que es la actividad física y el plan de alimentación del paciente que le damos. Sin esto, no existe ninguna otra droga posible que lleve al paciente objetivo. Entonces, estos dos que acaban de salir los tenemos que conocer, los tenemos que manejar y los tenemos que recetar. Así como recetamos un remedio, tenemos que recetar esto, aprender a recetar esto, que es lo que nos cuesta mucho. Pero si estamos convencidos de esto, es lo que podemos transmitir al paciente. Lo transmitimos con lo que hacemos básicamente nosotros. Entonces, así comenzamos mirando los tres objetivos, hemoglobina, glucemia y glucemia posprandial, siempre pensando en la menor variabilidad posible, en la menor incidencia de hipoglucemias y con la menor ganancia de peso. Así elegíamos las drogas. La realidad es que el paciente es mucho más que la glucemia, como mencionábamos, y entonces aparecen lípidos, tensión arterial y por supuesto la obesidad. Y hoy tenemos un arsenal terapéutico que nos permite mirar todos estos objetivos. Entonces, yo sé que a los cardiólogos les gusta sacar la metformina. Dicen, ¿por qué metformina? ¿No podemos dar SGLT2 sin metformina? No se puede dar sin metformina. Y les explico por qué. Nosotros los endocrinólogos, diabétologos, amamos la metformina. ¿Por qué? Primero porque es vieja, barata, es excelente. Está al alcance de todos, está en todos los planes que se puedan imaginar. La metformina es gratis en muchísimos casos. Pero además, la metformina es fundamental porque prepara la célula. Es como la que calienta los motores. Y después cualquier cosa que le ponemos encima funciona mejor con metformina. Todos los trabajos que tenemos hoy que va a presentar Alberto, todos son con metformina. O sea, que no sabemos qué pasa si el paciente no tiene metformina. No sabemos. Tal vez les va mejor. No sabemos. O sea, que por ahora la metformina, hasta que no tengamos los resultados de los otros trabajos, tenemos que seguir poniendo metformina. ¿Y qué hace la metformina? Básicamente, lo que hace es aumenta la actividad de la MP quinaza, que es esta enzima crucial que censa energía y lo que va a hacer es aumentar todo lo que tiene que ver con estimular la producción de energía. O sea, aumentar la oxidación de los ácidos grasos, aumentar la captación de glucosa, estimular todo lo que tiene que ver con biogénesis mitocondrial. Ustedes saben que la mitocondria es la organela más importante que tenemos probablemente porque es la que, donde se genera energía, cadena respiratoria, sin mitocondrias, hay muerte celular, apoptosis. Entonces, todo lo que genere que la mitocondria viva, que sea mejor, que esté mejor predispuesta para generar energía, toda esa medicación, sea cual fuera, en este caso la metformina, es fundamental. Esto no se los voy a explicar, no se preocupen, pero les quiero mencionar que la metformina actúa a nivel tan importante, a nivel de tantas enzimas que están relacionadas con inhibir la lipogénesis, inhibir la gluconeogénesis, que por eso es tan importante. Como les digo, prepara la célula para lo que venga después. Además de, por supuesto, modular el eje incretínico, que esto también es fundamental, vamos a hablar ya de los GLP-1, pero también prepara para eso, induce genes, que tienen que ver con los receptores de GLP-1. Entonces, está preparando para que cuando le pongamos un GLP-1 haya más receptores para eso. Por otro lado, los efectos pleiotrópicos, que como cardiólogos seguramente los conocen y les interesan, y mejorar la función endotelial. Con lo cual, la metformina es inevitable que la tenemos que usar. Los de PP-4, ¿qué rol tienen? Son importantes también. Ahora van a ver que hay muchísimos trabajos que salieron y que están por salir con de PP-4 y SGLT-2. Es excelente la combinación, son fáciles de usar, tienen una buena potencia, tienen la misma potencia que los SGLT-2. Pero bueno, con otros mecanismos totalmente diferentes, actúan más a nivel de placa, de endotelio, pero son también fundamentales, no generan hipoglucemia y son neutros con respecto al peso. Así que también son una herramienta muy fácil de usar en los pacientes. Y ahora vamos a ver los mecanismos de lo que queremos escuchar, básicamente, que son los de SGLT-2, los inhibidores y los agonistas de GLP-1. Entonces, nosotros sabemos que, cómo se reabsorbe la glucosa para, en un paciente que no es diabético, ¿no? normalmente se reabsorbe por completo y nada de la glucosa sale por orina. No hay glucosuria en una persona no diabética. En los pacientes que tienen una glucemia plasmática mayor de 180 pero menor de 240, vamos a tener que va a haber una pérdida de glucosa por orina y algo se va, pero en general se va a reabsorber. Ahora, cuando nosotros ponemos los inhibidores de SGLT-2, lo que hacemos es inhibir la reabsorción de glucosa y vamos a provocar la glucosuria, ¿sí? Que es el efecto que estamos buscando con estas drogas. Entonces, para ir un poco más fino, lo que vamos a hacer es, básicamente, a nivel del SGLT-2 en el tubo contorneado proximal, S1, S2, se va a reabsorber el 90% de la glucemia de la glucosa y del sodio, ¿sí? y un 10% restante en el SGLT-1. Este sodio se va a mantener esta, entonces, bueno, acá tenemos la glucemia, acá la glucosa, tenemos el sodio que se va a reabsorber, ¿cierto? Acá, este sodio se va a mantener por, en forma adecuada, por la bomba de sodio, potasio, ATP-ASA y la glucemia va a entrar por los glu-2 al torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos un inhibidor de SGLT-2? Lo que vamos a tratar es que esta glucemia, esta glucosa y este sodio no se reabsorba, vamos a provocar glucosuria y natriuresis, esto va a desencadenar, esto va a hacer que haya depresión de volumen, disminuyen los pépteos natriuréticos provocando la vasoconstricción de la arteriola aferente que es uno de los efectos buscados o deseados con los inhibidores SGLT-2. Por otro lado, a nivel de la mácula, inhibe la liberación de renina, esto lo vemos acá, se inhibe la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares y esto nos va a dar una dilatación de la arteriola aferente que también es otro efecto buscado para disminuir la presión a nivel del glomérulo. En realidad esta vasodilatación de la arteriola aferente es a veces débil y por eso los pacientes en todos los trabajos que vamos a ver están con inhibidores IECA o ARA-2 que va a ser una combinación importante con los inhibidores SGLT-2. Entonces para verlo acá gráficamente vemos que lo que vamos a querer lograr va a ser la vasodilatación de la arteriola eferente con IECA o ARA-2 y la vasoconstricción de la arteriola aferente. De esta manera lo que vamos a hacer es disminuir la presión intraglomerular esto quiere decir que va a disminuir la proteinuria albuminuria en algunos casos con lo cual que sabemos que es un marcador también de riesgo cardiovascular. estos son todos los efectos que logramos con los inhibidores SGLT-2 a nivel del glomérulo como les mencionaba vamos a disminuir la albuminuria y hay un efecto muy importante que se describió al principio que era el aumento del hematocrito y que se creyó como primera descripción que eso era por hemoconcentración pero cuando se vio que esto continuaba el aumento del hematocrito a pesar de que ya esa 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 hemoconcentración estaba había pasado el efecto se vio que este hematocrito estaba aumentando entonces lo que se vio que en otros trabajos es que había un aumento de la eritropoyesis se estimulaba la eritropoyesis y que además había un factor que es el factor inducible de hipoxia que también estaba jugando a favor de mantener ese hematocrito elevado esto tener el hematocrito elevado obviamente va a llevar más oxigenación a los tejidos y entonces esto también tiene que ver con disminuir riesgo cardiovascular y mejor oxigenación tisular a todo nivel ¿qué pasa con la protección cardiovascular a nivel de la bomba del intercambio de sodio hidrógeno sabemos que está la 1 y 3 la NH1 a nivel del corazón y vasculatura y la 3 a nivel del riñón nosotros sabemos que esta insuficiencia cardíaca van a estar aumentada la actividad de ambas bombas y que esto va a llevar a hipertrofia ventricular va a llevar a retención de sodio y a empeoramiento de la insuficiencia cardíaca por otro lado va a haber una a nivel de la insulinosensibilidad va a empeorar va a haber glucotoxicidad van a aparecer las complicaciones micro y macro de la diabetes y por supuesto va a progresar la diabetes entonces ¿qué podemos hacer para esto? bueno se vio que los inhibidores de SGLT2 interactuaban con esta bomba tanto la NH1 y la N a nivel cardiovascular como la 3 a nivel renal y disminuían la actividad de esta bomba entonces de alguna manera era proteger todos los efectos deleterios que hacían que hacen estas dos bombas pero fíjense que no son los únicos no son solamente los SGLT2 que nos van a moderar la actividad de esta bomba van a ser también los GLP1 y los DPP4 a nivel de NH3 entonces por eso los tenemos que tener en cuenta ¿sí? y además bueno estas que son las drogas que usan ustedes los cardiólogos que nosotros ahí no nos metemos demasiado pero bueno por eso estamos acá interactuamos nosotros de este lado ustedes de este lado entonces los inhibidores de SGLT2 ¿qué más hacen? bueno a nivel del del ventrículo izquierdo vamos a tener que el remodelado ventricular que es característico en el diabético en el diabético tipo 2 con la hipertrofia del ventrículo izquierdo con todo el proceso inflamatorio el aumento del tejido extracelular del líquido intracelular extracelular con insuficiente una alteración en el metabolismo y con la apoptosis de los mismos cardiócitos vamos a ver que los inhibidores SGLT2 van a ofrecer un efecto beneficioso parte de algunos ya los fuimos viendo este es el efecto que ya mencionamos a nivel del glomérulo con vasodilatación de la arteriola aferente vasoconstricción de la aferente vasodilatación de la aferente con los inhibidores y la consecuente disminución de la proteinuria ¿qué pasa a nivel de líquido intersticial e intravascular? nosotros sabemos que en el corazón insuficiente vamos a tener un aumento del líquido intersticial con edema que esto va a estar disminuido con los inhibidores SGLT2 sobre todo fíjense que lo que lo que disminuye es el líquido intersticial también el intravascular y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque es lo que puede provocar hipotensión ortostática sobre todo en adultos mayores o en niños que tienen menor adaptación a estos cambios de volumen entonces es algo para tener en cuenta cuando los medicamos que ya lo vamos a ver al final y la diferencia es con los diuréticos que van a actuar sobre los dos tanto con el líquido intersticial como en el intravascular el intravascular lo van a disminuir más entonces obviamente tener en cuenta esta asociación que todos conocemos para cuando medicamos moderar uno bajar los diuréticos suspenderlos o avisarle al paciente si tiene hipotensión que puede tener hipotensión ortoestática pero estos son los mecanismos este es un trabajo muy nuevo que habla de lo que es la producción de energía y modificaciones que se digamos de la teoría de Ferranini que hipotetizó que los SGLT2 prevenían la insuficiencia cardíaca porque generaban energía proveniente de los cuerpos cetónicos esto fue al principio cuando salieron hace 4 o 5 años empezó la teoría de Ferranini en realidad lo que se hizo para ver esto porque no quedaba muy claro esto de los de obtener energía de los cuerpos cetónicos fue hicieron este estudio en ratas diabéticas y fueron tratadas con EMPA versus no tratados y el objetivo fue evaluar el grado de oxidación de glucosa de oxidación de ácidos grasos de cuerpos cetónicos y ver la función cardíaca y lo que se vio fíjense estas eran las ratas diabéticas no tratadas y la obtención de la energía era de los ácidos grasos ahora en las ratas tratadas con EMPA lo que se vio es que la obtención de la energía de la ATP era de los ácidos grasos y de la glucosa no de los cuerpos cetónicos entonces la realidad es que aparentemente la teoría de Ferranini quedaría por ahora ahí medio stand-by por este trabajo evidentemente va a haber más trabajo siguiendo esta línea entonces lo que como conclusión es que los SGLT2 aumentan la producción de energía en un 30% pero oxidando glucosa y ácidos grasos libres y no cuerpos cetónicos ¿qué más hay de nuevo? bueno sabemos que la hiperglucemia provoca rigidez en la aorta así como también en las arterias renales porque inhiben básicamente un factor que es este factor el REC en la célula del tubo del tubulo proximal entonces lo que se vio es que los inhibidores SGLT2 revertían toda esta cascada disminuyendo lo que tiene que ver con fibrosis tanto periarterial y tubulo intersticial ven acá estas son la fibrosis a nivel periarterial y acá la tubula intersticial y lo podemos ver también en el gráfico de barras en las ratas tratadas con EMPA como disminuía esto que es otro factor de protección bueno esta es como más compleja es que hacen los inhibidores SGLT2 sobre esta proteína que es la calcio-calmodulina quinaza dependiente yo la tuve que aprender la verdad que no la veo todos los días a esta pero bueno lo que se vio es que el objetivo de este trabajo fue evaluar si EMPA reducía la actividad de esta proteína en miocardiocitos del ventrículo de ratones y humanos también en células humanas con insuficiencia cardíaca sabemos que la sobreexpresión de esta proteína es un marcador de insuficiencia cardíaca que va a provocar tanto trastornos en la contracción como la generación de arritmias porque sabemos que está aumentada su expresión en situaciones de estrés y que se relaciona con excitación contracción con relajación con apoptosis de miocardio y activa sobre todo genes que están relacionados con hipertrofia e inflamación lo que se vio que tanto esta proteína activada por los ROS los ROS que son las especies oxidativas del oxígeno reactivas del oxígeno aumentaban la salida del calcio del retículo sarcoplánico esto despolarizaba la membrana de miocardiocitis generaba arritmias con disfunción del miocardio insuficiencia cardíaca lo que se vio que con EMPA había reducción de la actividad de esta proteína con el aumento del calcio tránsito y del calcio del retículo sarcoplásmico que tiene que ver que son marcadores de insuficiencia cardíaca y de todo lo que es la movilidad del del calcio a nivel del miocardiocito otro otro efecto de de EMPA y yo digo EMPA probablemente hay otros trabajos hechos con las otras inhibidores de GLT2 estos fueron los que los que encontré lo que hacen condiciones normales como decíamos utilizaban ácidos grasos como fuente de energía y en insuficiencia cardíaca también utilizaban glucosa pero lo que pasa en insuficiencia cardíaca que hay una disminución de los GLUT que es la forma que tiene la célula que entre la glucosa dentro de la célula entonces y era sobre todo los GLUT1 que son los que se expresan en el miocardiocito lo que se vio con EMPA en este trabajo también hecho en células de ratones con insuficiencia cardíaca es que la EMPA aumentaba la expresión de los GLUT1 esto quiere decir que había más GLUT1 había más entrada de glucosa a la célula más posibilidad de usar esa glucosa como fuente de energía ¿si? ¿qué pasa con los con sotagliflozina que nosotros todavía no la tenemos pero que está ya aprobada que está aprobada también para uso en diabéticos tipo 1 va a tener es el único por ahora que es dual ¿no? si está aprobada es el único dual o sea que actúa sobre sglt2 y sobre sglt1 ¿si? sobre sglt1 a nivel de a nivel renal tiene una actividad muy débil ¿se acuerdan que había a nivel renal los sglt1 y sglt2? sobre esos actúa muy poco o sea que la mayor potencia que tiene la sota no está dada por ese impacto que tiene sobre los sglt1 a nivel renal sino que está dada por este este efecto que tiene sobre los sglt1 a nivel intestinal y va a tener un efecto sobre retrasa la absorción de glucosa aumenta la secreción de glp1 ¿si? o sea que esto es interesante porque saben que el glp1 ahora igual lo vamos a mencionar actúa sobre la liberación de insulina y la permanencia además de más tiempo de glucosa en el colon modifica microbiota y aumenta los ácidos grasos de cadena corta que van a estimular también glp1 o sea que va a estimular glp1 por dos días ¿si? entonces va a tener un impacto importante sobre el páncreas o sea que SOTA es muy promisoria nos va a ayudar por un lado todo lo que tiene que ver con riesgo cardiovascular con nefroprotección pero además nos va a mejorar la glucemia que es lo que nosotros queremos también así que bueno este es algo que se viene que va a ser interesante entonces acá tenemos resumido todo lo que pasa a nivel cardiovascular los efectos directos sistémicos y los directos sobre el miocardio que fuimos describiendo esto por supuesto va a dar como resultado la cardioprotección que conocemos y que nos dieron los estudios tenemos que evaluar pro y contra ¿no? hay algo que yo acá algunas las flechas las puse en algunas donde no me pude detener mucho que era como mejora la eficiencia de las mitocondrias que esto es importante hay trabajos hechos sobre esto la reducción de grasa epicárdica hay muchísimos todas las drogas todos los inhibidores efectos tienen trabajos hechos sobre esto pero esto es una clase en sí misma ¿no? de lo de grasa epicárdica y la reducción del ácido úrico o sea que todos estos son además de todos los efectos beneficiosos que les mencioné estos que marqué acá ¿y cuáles son los efectos desfavorables? digamos algo malo tienen que hacer y entonces tenemos que ver esto y evaluarlo amputaciones en el caso sobre todo de canaglifiosina es lo que se vio en los trabajos la depresión de volumen y la hipotensión hipotensión ortostática en un adulto mayor es una caída una fractura etcétera tenemos que tener cuidado por lo menos avisar al paciente o pacientes que ya tienen hipotensión ortostática obviamente no es la droga de elección la cetoacidosis diabética que ha sido descripta fracturas que en realidad todavía no están directamente relacionadas a la droga sino están relacionadas más con caídas por la hipotensión ortostática pero tenemos que saber que hay un mecanismo que provoca la fofaturia puede llevar a una reabsorción de hueso por aumento de PTH eso está ahí todavía no hay resultados muy contundentes con el tema de fracturas creo que nos va a llevar más tiempo nadie tiene osteoporosis en tres años o sea que la osteoporosis si la va a generar vamos a tardar más en verla y sobre todo creo que lo más importante las infecciones genitales masculinarias obviamente pacientes que ya han tenido infecciones genitales tratar de evitarlas o pacientes que se los dimos y que les dio tuvieron infecciones en general se pueden evitar de todas maneras son fáciles de tratar si el paciente realmente tiene el gran beneficio de esta droga y si la necesita por riesgo cardiovascular entonces para concluir con el impacto de los SGLT2 mejoran función ventricular un poco precarga y poscarga mejoran el metabolismo utilizando ácidos grasos y glucosa lo que hablamos de la bomba la reducción de necrosis y fibrosis cardíaca reducción de adipocitoquinas y de todo lo que tiene que ver con el proceso inflamatorio el hematocrito que lo describimos el GLUT1 en el miocardio y la proteína la calcio-calmodulina quinaza dependiente y entonces lo que vamos a ver como consecuencia de todo esto es disminución de muerte cardiovascular del riesgo y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca ¿cómo seguimos ahora con los GLP1? bueno sabemos que los GLP1 van a actuar vía receptor o vía no receptor vía GMP cíclico a nivel del miocardiosito lo que van a hacer van a actuar sobre la vía del RISC que inhibe todo lo que tiene que ver con caspasas y va a disminuir el daño sobre todo a nivel de mitocondria que es lo que hablábamos hoy la importancia que tienen las mitocondrias aumenta la viabilidad celular mejora todo lo que tiene que ver con energía y aumenta la captación de glucosa esto también a nivel del miocardiosito a nivel arterial al aumentar el GMP cíclico que lo va a hacer vía receptor y vía sin receptor de las dos formas va a aumentar vasodilatación va también a disminuir procesos inflamatorios acá vamos a ver que tiene un efecto de placa muy importante y a nivel sistémico a nivel de hígado y páncreas vemos como disminuye y esto hay muchísimos trabajos el LIN por ejemplo el japonés y el no japonés donde disminuye grasa hepática mejora mucho esteatosis a nivel de tejido adiposo la disminución de peso un descenso significativo del peso y a nivel vascular sistémico disminución de presión arterial y de aterosclerosis tiene efectos sobre placa que ahora lo vamos a ver acá un poco más digamos dibujado el impacto que tiene sobre el páncreas con aumento de la insulina disminución de glucagon a nivel de miocardio con aumento de contractibilidad de miocardio aumento de la captación de glucosa para obtener energía mejora la tolerancia a la isquemia y hay un mínimo aumento de la frecuencia cardíaca que está descrito en los trabajos a nivel del cerebro básicamente hipotáramos centro de saciedad va a actuar sobre el centro de saciedad disminuyendo el apetito y ahora vamos a ver que otro mecanismo usa para el descenso de peso esto por supuesto va a llevar al descenso de peso y a nivel periférico aumenta la captación de glucosa tanto por el hígado músculo y tejido adiposo y mejora todos los procesos inflamatorios como les mencionaba todos estos procesos inflamatorios mejoran el fenómeno de placa y para traer un trabajo sobre disminución de grasa epicárdica vemos en pacientes como mejoró esto es un trabajo hecho con diraglutide y metformina versus metformina solo y los que estaban con la combinación tuvieron por supuesto cambios significativos a nivel de índice de masa corporal glucemia plasmática hemoglobina y de grasa epicárdica también lo vemos acá en las barras y lo vemos también en este cocardio con disminución de grasa epicárdica mejoró también la progresión de placa tanto acumulación de lípidos y disminución del espesor íntima media y sobre el centro del mecanismo del hambre disminuye actúa sobre el centro de saciedad disminuye el hambre y por otro lado retrasa el vaciamiento gástrico entonces la comida permanece más tiempo en el estómago y esto también genera saciedad o sea que el descenso de peso va a ser por estos dos mecanismos básicamente para resumir GLP-1 bueno todo lo que fuimos mencionando acuérdense que también dijimos que actuaba sobre la bomba todo el proceso de placa la vasodilatación y disminución de TA grasa epicárdica y esteatosis entonces ¿por qué hablamos de la combinación? ¿por qué decimos que es ideal la combinación? bueno si combinamos SGLT2 y DPP4 que les mencionaba que hay muchos trabajos ya hechos y por salir también con ER tubliflozina con TNL-leptina también hay trabajos hay un montón de demostraciones que es buena la asociación básicamente porque se van a potenciar y van a actuar sobre los distintos mecanismos ahora si la mezcla es SGLT2 y GLP1 los efectos son aún mayores y son más notorios todo desde lo metabólico hasta la protección renal y la protección cardiovascular y esto va a ser porque van a actuar por distintos mecanismos y por eso podemos decir que se potencian actuando en diferentes áreas que fue lo que fuimos mencionando pero sobre protección cardiovascular y renal de forma potenciada y con diferentes objetivos este trabajo se los traje porque es muy nuevo y la verdad es que me gustó mucho esta idea de la triple protección de la triple nefroprotección con los GLP1 actuando sobre lo metabólico los inhibidores SGLT2 actuando sobre lo metabólico y los fenómenos hemodinámicos y los inhibidores de IECAWARA2 sobre los fenómenos hemodinámicos la conjunción y la potenciación de estas tres drogas van a actuar sobre estos mecanismos que fuimos mencionando y van a dar protección renal y estas son dos drogas que están en desarrollo en fase 2 que van a dar van a actuar también sobre distintos mecanismos de protección renal entonces esto es simplemente para mostrarles que ya hay trabajos del Dudation el Aguar 10 y ahora acaba de salir publicado el Susten 9 donde combinaron GLP1 y SGLT2 por supuesto con muy buenos resultados potenciándose las drogas entonces creo que es la combinación que se viene y que cara pero realmente es muy buena todo esto con metformina primero y plan de alimentación y actividad física donde tenemos que tener cuidado con las drogas bueno para los GLP1 mirar la hipertireliceridemia antecedentes de pancreatitis y de litiasis biliar ya el tema del cáncer de tiroides la verdad es que solamente si el paciente tuvo un familiar o él tuvo un anaplásico sería la única forma de no dárselo si tuvo un nódulo no pasa nada un nódulo punzado u operado no hay ninguna contraindicación y con los inhibidores de SGLT2 evaluar función renal por supuesto considerar reducir o suspender como mencionábamos diuréticos o antihipertensivos evaluar hipotensión ortoestática infecciones genitales y la cetoacidosis entonces seguimos esperando resultados tenemos una enorme cantidad de trabajos ustedes no los pueden leer yo tampoco pero les aseguro que son muchos con muchísimas características diferentes hay trabajos que tienen en insuficiencia cardíaca con función fracción de eyección preservada disminuida todo lo que se puedan imaginar está ongoing hay miles de trabajos cientos con distintas drogas con distintas combinaciones así que bueno creo que tenemos que esperar por ahora es lo que tenemos que es lo que va a mostrar Alberto pero creo que bueno se viene esta combinación que realmente es muy promisoria y bueno no sé si queremos hacer preguntas ahora o al final o al final agus vos que conoces esto lo ponés en la presentación que tal buenas noches a todos muchos amigos bueno yo soy miembro del consejo hace muchos años no solo hago lípidos sino también estoy en la carrera universitaria de diabetología de la UCA y de El Salvador como profesor adjunto en la parte de metabolismo y cardiología un recuerdo muy interesante es esto nosotros de diabetología no sabíamos mucho y los diabetólogos de cardiología tampoco sabían mucho esta evolución de la que contó Carla que es muy buena hizo que a modo de recuerdo porque si no no vamos a quedar hasta pasado mañana hablando veamos que lo que nosotros veíamos que si tratamos intensamente o no intensamente la glucosa o la diabetes no conseguíamos mejorar mucho los resultados de uno u otro la evolución hizo que como mostró la doctora desde este año 1920 con el uso de la insulina hasta llegar al 2020 con la aparición de estos nuevos fármacos que recién nombraron haya cambiado la historia de la visión de la fisiopatología la evolución el enfoque y el tratamiento y que humildemente diabetólogos nosotros no le querramos robar nada lo que pasa es que los fármacos hicieron que nosotros nos metiéramos adentro de la diabetes y ustedes tuvieron que meterse un poco dentro de la cardiología pero lo primero que quiero terminar es antinomia de que los cardiólogos sacamos a los pacientes diabéticos a los diabetólogos sino que creo que los dos estamos tratando de aprender algo muy interesante que realmente está cambiando la historia con un poquito de historia hablando de eso la mayoría de todos los trabajos desde el UKPDS el UKPDS 80 que fue uno que tuvo una buena reducción de la mortalidad sobre todo con metformina y uno de los secretos de este estudio fue que la reducción se debió que los pacientes comenzaron a ser tratados de manera temprana y en pacientes jóvenes el ADOPT con rosiglitasona gliburida y metformina el estudio de Chicago para ver si se podía lograr una reducción del engrosamiento de la íntima media carotidia con pioglitasona o glimepirida el estudio Periscope con el amigo Nissen que no mostró diferencia en los cambios de impacto de mortalidad cardiovascular APPROACH prevención cardiovascular rosiglitasona glipicida y el ADVANCE ACTION que después vino el ACOR acordeon de ADVANCE donde tampoco hubo diferencias en mortalidad cardiovascular en eventos cardiovasculares totales el estudio de los veteranos tampoco mostró ninguna diferencia y el ACOR que lo conocen todos más porque son más recientes casi con 10.250 pacientes tuvo una alta mortalidad para tratamiento intensivo y no hubo reducción significativa de infarto previo ni total con lo cual hasta acá veníamos bastante mal para los beneficios es decir bajar la glucemia parecía que simplemente no servía para mejorar el tratamiento ¿cuál era el riesgo de que las drogas hipoglucemiantes tenían besos de tratamiento estándar? bueno el tratamiento estándar no era mucho mejor que hacer un tratamiento con hipoglucemiantes sin embargo bajar la glucemia como lo vimos recién no disminuía los eventos cardiovasculares ni la morbi-mortalidad voy a tratar de ser lo más rápido posible porque son 554.000 estudios así que lo vamos a ir viendo de la mano cambia la era aparece la época actual llegamos al 2013 digamos que muchos de estos trabajos que vemos acá ya habían empezado a desarrollarse en el 2010 y algunos por resultados excelentes en el 13 se cortaron otros en el 2012 pero empiezan a aparecer hace ya casi estos 14 años atrás yo empecé a trabajar con CITA con Saxa los primeros estudios con DPP4 que fueron los que iniciaron este camino y que facilitaron el uso para nosotros y los clínicos de hipoglucemia antesorales drogas fáciles de combinar simples que no provocan gran hipoglucemia y que realmente in vitro ya habían mostrado unos efectos cardiovasculares espectaculares de los cuales mostró algo Carla pero entre las cosas que hacen por ejemplo para nosotros los cardiólogos provocan migración de células madres stem cell al músculo cardíaco en trabajos experimentales provocando reparación del músculo cardíaco y el daño miocárdico causado por la enfermedad diabética los estudios que aparecen son TECOS SABER EXAMINE y FREEDOM y empiezan a aparecer los estudios en el 15 como les conté después del 2010 al 2013 y las publicaciones en PARREG LIDER con Lira Glutide SUSTAIN que lo acaba de nombrar recién con SEMA Glutide una droga relativamente nueva con resultados muy notorios aparece CAMBAS en el 2017 RIMAIN con Dura Glutide una droga que estaba por salir del mercado no se va a hacer más o usar más los estudios con Lira Glutide y bueno Lira Glutina con Lina Glutina el Harmony y el DECLARE que después vamos a ver es un estudio especial que sale un poco de esto de ya prevención secundaria para atacar a prevención primaria la verdad que yo declaro que acá tenemos gente de ASTRA que nos acompaña lo conozco desde que lo estábamos esperando también fue así cuando hice la presentación les mandé un Whatsapp desde Chicago para decirle por fin llegamos al final del estudio porque cuando empezó parecía que nunca iba a terminar ¿no? más o menos bueno finalmente terminé y no me morí llegué a ver lo que está eso es muy bueno prontamente el Credence con Cana y Glifosina va a estar publicado y los estudios con Ertu que también ya están y pronto va a salir al mercado con Ertu y Glifosina como los estudios Vertis y otros más que bien nombró Carla que van a aparecer al mercado bueno somer y rápidamente eso es lo que pasó ¿qué pasó con los estudios? bueno vamos a hacer rápidamente y comparativamente todos el estudio Seibo con Saxe-Liptino lo conocen todos todos muchos de ustedes se asustaron porque el efecto negativo que tuvo la Saxa sobre el incremento del desarrollo de insuficiencia cardíaca yo tuve la suerte de trabajar bastante en esto en los resultados internos del estudio las preguntas que hicimos los pocos cardiólogos que estábamos trabajando fue si estos pacientes habían sido evaluados previamente con ecodopel cardíaco y si tenían péptido naturilético hecho bueno hubo que hacer un open label abriendo la etiqueta para poder buscar esos resultados y se encontraba bueno que no tenían eco que no había péptido naturilético y mucho no se pudo saber por qué había aumentado la internación por falla de bomba con el uso de Saxa la alogliptina el examen que tampoco como ven tuvo resultados muy alentadores ni siquiera tempranamente ni de forma tardía y la cita que vamos a ver en el estudio comparativo se comporta bastante bien para los puntos cardiovasculares mayores y para los intermedios y los no fatales acá vemos en los comparativos del SABOR el examen tecos y carmelina fíjense en eventos cardiovasculares mayores SABOR da neutro no estamos mostrando agravamiento porque eso lo vamos a ver después el examen que lo vimos recién es un poco peor que utilizar la droga tecos se mantuvo prácticamente neutro y en pacientes con infarto agudo de miocardio demostró un ligero beneficio sobre el resto de la cita gliptina y el carmelina que también tuvo un efecto neutro parecido a los otros el insuficiencia cardíaca y eso es muy interesante y lo nombró Carla recién que es un dato no menor no para nosotros los cardiólogos que tal vez lo sabemos o no pero para los quínicos también los DPP4 han demostrado ser beneficiosos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca casi tan beneficioso como los SGLT2 en la disminución de la tasa de eventos para tener en cuenta cuando los usamos hay algunos estudios corriendo ahora actualmente con DPP4 donde se van titulando a los pacientes con desformina hasta llegar a la dosis máxima de 2 gramos y posteriormente se le va agregando DPP4 en dosis crecientes hasta llegar a tope y ver qué porcentaje de pacientes disminuyen eventos alcanzan meta de hemoglobina helicosilada y disminuyen la tasa de moro y mortalidad ¿si? GLP1 para ir rapidito el estudio ELIXA LIDER y el estudio EXCEL fíjense ELIXA ¿si? con Lixisenatide no tuvo prácticamente diferencias sobre placebo con un buen intervalo de confianza y fíjense que el hazard radio fue 1.02 malísimo cuando vemos lo que pasó con LIDER todos lo conocimos tuvo un buen hazard radio es prácticamente un 23 de beneficio a favor de LIDER en eventos cardiovasculares infarto y muerte cardiovascular y el EXCEL con Exenatide también tiene un hazard radio bajo de 0.8 0.9 lo cual es no significativo hasta ahora LIDER LUTIDE se sigue llevando los laureles del beneficio de protección cardiovascular ¿qué pasa sobre los eventos cardiovasculares mayores cuando comparamos estos cuatro estudios? fíjense bueno todos dan en general a favor y positivo el ICSA no da positivo inclusive un poco negativo LIDER si vimos recién el porcentaje de reducción que era significativo un 14% SUSTAIN mucho más y hablamos recién con Carla también el SEMA se viene con todo es una droga impresionante con unos beneficios muy marcados va a salir prontamente la forma oral está en estudio faltan tal vez un par de años ¿no? más o menos para que esté la forma oral ¿sí? a la venta no, a la venta me refiero sí está pero creo que cuando salga a la venta se va a facilitar muchísimo el tratamiento y el estudio Excel como ven un 12.2% SUSTAIN fue y tiene muchas ramas como mostró el 8 y el 9 ha sido hasta ahora el de los más beneficiosos y el LIDER que demostró un buen beneficio en pacientes con enfermedad cardiovascular atelosclerótica cuando vemos mortalidad por cualquier causa cosa que ya sabemos los que hacemos investigación clínica lo que significa vemos el ICSA tampoco dio positivo LIDER sigue beneficiando SUSTAIN acá no fue en cualquier causa positivo da a favor de placebo más y el Excel da casi parecido a lo que dio LIDER en un beneficio de los datos después vamos a hacer un resumen de todo el impacto de lo que hablamos recién de SGLT2 bueno ya más o menos lo conocen todos no tengo que hablar mucho todos conocemos lo que fue que dio vuelta la cabeza de todos inclusive la de los diabetólogos no esperaban tanto beneficio cardiovascular y que fue lo más notorio de este estudio que no tenemos ningún estudio que hayamos visto ninguno de nosotros en la historia que empiece casi a partir del momento cero antes de los 6 meses a disminuir eventos cardiovasculares eso fue realmente impresionante y sobre todo vamos a ver comparativo sobre todo insuficiencia cardíaca no fue así en stroke que prácticamente los SGLT2 no han tenido beneficio y en PA tampoco si en insuficiencia cardíaca y moderadamente en infarto agudo de miocardio canvas también tuvo beneficio pero canvas lo pongo siempre comparativo porque ya sabemos que cuál fue el problema de canvas el aumento de apuntaciones de miembros inferiores ahora va a salir como lo mostró recién el estudio CRIES y ese va a mostrar un poco la eficacia de la carne de glifosina en la protección y beneficio renal donde muestra un claro beneficio sobre la protección renal pero no podemos evitar la aparición de amputación de miembros inferiores con mayor cuantía cuando vemos acá los resultados fíjense claramente en PA ha sido mucho más potente un 35 un 36% de reducción versus CAMBA en mortalidad cardiovascular y falla de bomba en insuficiencia cardíaca ya les conté 35 36% de reducción prácticamente a partir del segundo o tercer mes los mecanismos los explicó bastante bien Carla a pesar de que ya hay estudios corriendo más que menos en ratas uno de ellos lo está haciendo el grupo Badimon y Fuster en Estados Unidos trabajando con ratas que son sanas y se trata de ver el efecto miocardio y cuando desarrollan falla cardíaca está tratando de buscarse a ver si se encuentra otro mecanismo por el cual esta droga provoca disminución de la insuficiencia cardíaca porque tampoco estamos tan convencidos de que sea lo que se ha explicado todo hasta ahora y cuando los comparamos a todos fíjense mortalidad por cualquier causa tanto en el parrec como en Canvas fue positivo muerte cardiovascular es positivo falla de bomba casi como mortalidad cardiovascular no para infarto y accidente circular fue prácticamente nada o nulo en el caso de Canvas los datos son menores comparativamente los MACE son prácticamente igual que en el caso de Emparec la mortalidad por cualquier causa también es prácticamente igual insuficiencia cardíaca infarto agudo en miocardio en Canvas da un poquito favorable y Stroke no da favorable para ninguno de los dos grupos ¿qué pasa en insuficiencia cardíaca solo y en eventos cardiovascular mayor solo? espere a ver si pasó bien ahí está perdón si pero se pasó por clase se fue al comparativo tiene que pasar dos anteriores no, no para atrás uno más bueno sobre eventos cardiovasculares mayores comparativamente Canvas y Emparec bueno hasta acá lo hemos dicho recién se comportaban prácticamente igual Emparec fíjense lo que les dije antes de empezar en Nyan fue negativo no fue positivo y sigue siendo igual en Stroke a ver si pasó ahí pasó sí qué sé yo vamos a ver ese grupo de eventos cardiovasculares mayores Emparec falla de bomba y Canvas falla de bomba muerte cardiovascular también positivo no en sí insuficiencia cardíaca perdón en muerte cardiovascular tampoco y monotoridad por cualquier causa ninguno de los dos fue altamente significativo cuando vemos este comparativo más o menos descriptivo para tener una idea de las características de los pacientes fíjense enfermedad cardiovascular preexistente en el grupo de Emparec un 99% un menor número de 65% para el grupo Canvas la fracción de filtración fue de menos de 60% para el grupo de Emparec y de 75% a más menos 20% para el grupo Canvas es decir tenían un poco más de deterioro renal el empeoramiento de nefropatía bueno no fue significativo para ninguno sino que las dos drogas obviamente mejoran la función renal por el mecanismo explicado de disminución de la presión de un lado y la presión aumentada en la arteriola eferente lo cual mejora sobre todo lo que es la endoterización del glomérulo haciendo caer la excreción de urea a nivel renal y mejorando la tasa de filtrado pero si ustedes subanalizaran y tuviéramos tiempo todos estos estudios en general en la primera etapa muchos de estos pacientes tienen hiperfiltrado hasta que logran estabilizar es por eso que otra de las cosas que hay que hacer cuando damos esta charla para gente que no maneja estos fármacos que no le saquen la droga cuando notan que los pacientes deterioran la función renal porque a lo largo del año y medio o dos años van a volver a mejorar y debería caer la creatinina y urea en sangre ahí se volvió bueno si lo comparamos por clase a GLP1 y DPP4 dos drogas que apuntan al mismo mecanismo de acción con diferentes potencias fíjense el líder siempre dijimos que tenía mucho mayor potencia sustain excel y la totalidad da positivo para los dos los DPP4 el examine ya lo hemos visto no daba SABOR menos TECOS prácticamente neutro y a favor como la mayoría de los estudios da negativo da otra vez negativo los SGLT2 el MPAREG da positivo CANVAS da positivo y el resultado final es beneficioso para el uso de los dos fármacos ya pasamos tanto para atrás que me perdí cuando comparamos SGLT2 y GLP1 en reducción del riesgo cardiovascular esto es muy interesante y acá se muestra un poco lo que pasa con los grupos de drogas que también fue explicado en la parte de mecanismo de acción fíjense las curvas de los puntos son prácticamente iguales con más menos alguna diferencia marquemos cuáles sobre todo accidente de cerebrovascular si en el caso del líder hubo protección angina inestable es neutro para los dos falla cardíaca es favorable para los dos revascularización miocárdica es débilmente favorable para los dos infarto de miocardio es favorable para los dos grupos muerte por cualquier causa también muerte por causa cardiovascular también y el punto final secundario también es beneficioso para los dos en el grupo de Sustain habíamos visto ya que algunos era negativo pero en la mayoría de los puntos es beneficioso sobre todo en accidente cerebrovascular no en angina inestable y si en insuficiencia cardíaca y CAMBAS reproduce prácticamente lo mismo que en PARREC es decir que lo que vos contabas de la asociación de estos fármacos creo que va a redundar en un beneficio no sé cuánto más qué porcentaje pero creo que un 10 o un 15% si realmente suman el efecto y los pacientes de DICLER que fueron pacientes más de prevención que pacientes con enfermedad cardiovascular vamos a ver las características de estos enfermos fíjense son pacientes con más de dos factores de riesgo mayores de 55 años mujeres y varones de 60 años por lo menos uno de ellos tenía dislipidemia hipertensión y eran fumadores los mayores de 40 años con enfermedad cardiovascular establecida enfermedad isquémica arterial periférica o cerebrovascular y las características basales de DAPA eran años 69 años índice de masa corporal 32 hemoglobina 8.3 filtrado glomerular 85 múltiples factores de riesgo 10.686 y enfermedad cardiovascular establecida en 1974 la tasa de filtración glomerular fue mejor para el grupo DICLER que para CAMBAS y para el grupo EMPARREG y micro y macroalbuminuria más o menos están parecidos en el caso del EMPARREG tiene un poquito más de valor ¿qué resultado obtuvo DICLER? bueno hay una reducción significativa pero menor que en los otros grupos de pacientes tengamos en cuenta que estos pacientes eran pacientes con menos enfermedad cardiovascular que tienen una función renal un poco mejor que los anteriores lo vamos a hacer en un cuadro siguiente y con una tasa de mejoría sí que está alrededor más o menos del 17% con disminución de la tasa de eventos cuando vemos los resultados de combinaciones de cardiovascular y muerte por insuficiencia de falla cardíaca con factores de riesgo también fue beneficioso con historia de falla cardíaca también la DAPA fíjese que los pacientes menores de 65 años se beneficiaron un poco menos que los más ancianos y los que tienen función renal mejor les fue mejor que a los pacientes que tenían un deterioro mayor de los que tenían mayor deterioro de la función renal en mortalidad en mortalidad por cualquier causa prácticamente no hay diferencia un poco parecido a todo el grupo de drogas se comportaron de la misma forma no con enfermedad cardiovascular y eso pero acá tenemos la combinación de la comparación de todos los estudios 10-25 de EMPA 100-300 de CANA 10 de DAPA un seguimiento 3-2-4.2 un promedio de 3 años más o menos para todos los grupos la edad media parecida para todos el sexo femenino prácticamente parecido para todos los grupos la cantidad de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida aterosclerótica en el REMPA son todos en el CAMBAS el 66 y en el DICLER es el 41% la historia de insuficiencia cardíaca es del 10% fíjense esto que es muy interesante para el EMPA-REG del 14% para el CAMBAS y del 10% para el DICLER la proporción de pacientes con disminución de filtrado fue el 25% para EMPA 20% para CAMBAS y 7.4% para el DICLER bueno un resumen de que hacemos con todos estos datos que parece ser una ensalada rusa bueno claramente beneficio para dos grupos de tratamiento los SGLT2 ya los nombramos a todos tienen las desventajas de poder provocar infecciones urinarias infecciones bacterianas depresión de volumen leve aumento del LDL aumento del riesgo de amputación de fractura o de enfermedad mineral ósea las ventajas baja de peso baja de presión un control efectivo de la diabetes en todos sus estadios disminución de la progresión de enfermedad cardiovascular y disminución de la progresión de insuficiencia cardíaca ¿si? ahora los efectos adversos insuficiencia cardíaca en DPP4 acá esto hay que corregir y lo puse a propósito porque es una creencia y lo mostramos recién en los estudios que en realidad mejora tanto la insuficiencia cardíaca como los SGLT2 pancreatitis o cáncer pancreático el GLP1 buen efecto adverso o náuseas gastrointestinal taquicardia pancreatitis o cáncer pancreático y los SGLT2 infección genital daño renal agudo cetocidosis o cambio de la densidad mineral ósea ¿cómo se divide la indicación de las guías? bastante fácil se simplificaron no en el tratamiento escalonado sumatorio sobre todo en pacientes sin enfermedad cardiovascular que ya lo conocen metformina primero y después adicionalmente ir utilizando los DPP4 y después el SGLT2 y o GLP1 de toda la enfermedad la guía nueva lo divide en dos grandes grupos SGLT2 control de hemoglobina glicosilada en pacientes que van a perder peso GLP1 control de hemoglobina glicosilada si se requiere más medicación agregar DPP4 o sulfonilureas insulina o tiosilidiones GLP1 ¿sí? con edificacia probada también control SGLT2 o hemoglobina ahora la guía dice dos cosas bastante claras que yo las puse acá pero las quería decir es divide en dos grandes ramas pacientes con enfermedad cardiovascular predominantemente arteriosclerótica o coronaria primera indicación complemento además del resto de las drogas usar análogos de T1 donde se demostró mucho más efectivo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca menos enfermedad arteriosclerótica menos enfermedad coronaria la elección es tratamiento combinado más llevarlo al uso de SGLT2 de manera grande el resto es el tratamiento estándar para los pacientes que tengan diabetes sin la existencia ya instalada en comorbilidades ya sea insuficiencia cardíaca o enfermedad vascular arteriosclerótica esto es un poco lo que les conté recién son las dos vías alternativas del tratamiento tanto para una como la otra rama de patología